Hoy estamos grabando, digo, el martes, ¿no? ¿Qué soy? ¿7 de septiembre? Estoy perdido. 8 de septiembre, ando como los días medio cambiado. Y hoy justamente tuvimos un duplex en la radio pública con una radio de Coronda, Santa Fe, ¿no? Uno de los temas centrales fue que ellos vieron una cárcel provincial y se les vio una cárcel federal y bulearon y vieron, bueno, Marcos Faltinero, cárcel federal. Querían ver toda la experiencia vivida de aquellos años a esta época. Pero a lo que voy, que después terminamos pasando chivos porque ellos tienen una fiesta bárbara, que es la fiesta de frutilla, Coronda, y eso es la fiesta de jamón todo, ¿no? Así que ellos vendieron lo suyo y nosotros no lo nuestro. Y ya nos falta mucho, ¿no? En octubre se vienen todas las fiestas. Tenemos el 13, la fiesta de las provincias, después la fiesta del jamón, la fiesta de migrante. Sí, en septiembre con la fiesta de las provincias, que bueno, se va tomando en la segunda, va empezando a tomar color, articulación. Después tenemos, en octubre, si ojebre, la fiesta del jamón, en noviembre la fiesta de inmigrante, que justamente ayer a la noche teníamos una reunión agasajo y de trabajo con la comisión de la fiesta de inmigrante, donde bueno, ya hablábamos cuestiones lógicas de la fiesta, pero también ha marcado que el 4 de septiembre es el Día del Inmigrante, pero ya también por tradición la fiesta se desarrolla en noviembre y en diciembre el festival de las estrellas y la canción nochesca. Así que sí, comenzamos, en realidad continuamos porque siempre hay algún tipo de... Como los viejos cines, se hacen continuados. Algún tipo de fiestas, marcos para tango... Ah, sí, sí, todo lo que viene los fines de semana, ¿no? Pero este... Marcos para rock. Arranca la del jamón, este, bueno, que ha crecido mucho en estos últimos años. Si yo quiero para el 11 de octubre, se corre un poquito, pero una cuestión también de que les cuesta las elecciones y el Día de la Madre. A dos semanas de las elecciones, ¿no? Sí, sí, el domingo anterior es el Día de la Madre, así que, bueno, lo corremos un poquito. Así que esperemos que el tiempo acompañe y la fiesta siempre, en línea general, sale bien porque donde hay jamón para comer, todo el mundo está contento. Además, ¿no? Porque tenemos todos los stands, las carpas, ¿no? Es muy linda, muy linda. Y además, digo, porque después de todo esto, además de verlo aquí en el Canal 4, en la TV Pública, se lo puede ver en Internet, y la gente, ¿no? Que esto resciende las fronteras, ya de Marcos Paco, lo muy bueno que es Internet, ¿no? Intendente, a ver, lo llevo al plano de, hoy es martes, miércoles, el jueves sale el programa, y en medio tenemos paro docente nuevamente. Y le digo, no sé si llamativo o no, pero la verdad que, ¿no? Porque esto, donde más pega es en las escuelas públicas, donde están los chicos que más necesitan ir a clases, aprender, educarse. Bueno, uno siempre lo ha sostenido, uno es respetuoso, porque nosotros estamos para colaborar. Es una cuestión entre la provincia, digamos, en eso uno ha dado clases, y siempre sostengo de no municipalizar la educación. Es decir, la municipalidad puede, la gestión local, articular de su lado, colaborar, gestionar. Nosotros podemos estar apoyando las escuelas, estamos terminando ahora en el Solzar, el carnicito del Solzar. Estamos ansiosos porque termina en la obra de la Reina de la Milagrosa, el carnicito de la Trocha, la secundaria del Centenario. Queremos ya una licitación con la escuela técnica, así de esas etapas que quedan, tratar de regrupar todas. Es decir, ese es el rol del municipio, articular entre los distintos actores, en este caso con la provincia y la Nación. Cuando hay cuestiones de conflicto, si en algo podemos ser útiles. Es decir, nosotros cuando era una cuestión de comunidades escolares, estamos aportando el fondo educativo, aparte de lo que brindamos, un monto que cada aporte es de 100.000 pesos, es decir, para fortalecer. Y que de última, bueno, a los chicos no les interesa, si vienen de la provincia, del municipio, de acá, la idea es que las cosas lleguen. Así que estamos entusiasmados con el tema del yogurito que desarrolla la Universidad Nacional de Luján, que es un yogurito proteico y vamos a poderlo colaborar, eso será así Dios quiere, el año que viene. Es decir, porque esto es un tema, pero digamos, es como lo que comercializan marcas internacionales, más importantes, multinacionales, que se consumen góndolas, desarrollo desde una universidad, podemos buscar, pero bueno, en este caso particular habrá un justo reclamo, será entendible, no entendible, nosotros deseamos de que no hubiera paro. Lo llevo a un plano que algo a... Sí, así es. Si usted tendría poder, digo, no sé si se integró que en Uruguay el presidente del Frente Amplio Uruguayo y socialista, Tabaré Vázquez, prohibió por decreto la huelga docente, llamando que la educación es esencial, ¿tomaría una medida de esta naturaleza? Yo no sé si, digamos, siempre portar el derecho a huelga no es saludable. Sí creo de que hay que tener entre el lógico derecho del trabajador y la vocación, hay áreas, lo que es la seguridad, lo que es la educación, lo que es la salud, que son sensibles, entonces habría que buscar, no sé si no me gusta... Sí, sí, el tema es prohibir. Pero habría que buscar mecanismos, sí, como digo una cosa, me hago cargo de lo que yo digo la otra, yo creo que como la policía llegó un momento donde se dice, bueno, a ver, se analiza la comunal, se analiza la policía local, se ven reformular, creo que la educación tiene que también sentarse y hacer una sana discusión para ver cómo se va a ir para adelante, porque, digamos, el mundo se vuelve cada vez más competitivo, los desafíos se van a hacer mayores y creo que tenemos que, entre todos, entre todos los actores, reformular algunas cuestiones, que creo que prácticamente vamos a coincidir todos, sindicatos, gobiernos, parte privada, pública, no te digo de prohibir, no creo que sea, digamos, hacer el camino, analizados, te lo decías fuera de cámara, viste, a uno le gusta la heterodoxia económica y dediqué un ahorita de la madrugada a Uruguay y están, no duermos, no, me duermo cuando se me cierran los ojos, pero digamos, cuando uno en la profesión, en el mejor momento para dibujar un plano, no en la hora del autocar, cuando veas que veas pulso tranquilo y sobre el tablero, es la madrugada, viste, donde no hay ruido, donde todos los chicos duermen, la mujer no te habla, entonces vos te concentrás y calculás y vas. Bueno, tenés que hacer alguna cuestión que dé lectura profunda, de análisis y resolución, pero Uruguay está en una situación, te diría, un poquito, con mucho respeto digo, compleja. Desde lo económico, es decir, porque tiene un gobierno que dice ser de izquierda, pero justo está valiendo, no es correspondiente, tienen alguna cuita, están entrando en un pequeño colapsito económico, todo el cambio lo tiene uno de todo bien, no creo que estén tomando política económica acertada, los estados municipales tienen un nivel de endeudamiento muy alto, no están siendo competitivos, y todo eso trae aparejado cuestiones, donde un muy lindo país, con muy linda ciudad y muy linda gente, pero tienen problemas de seguridad, de educación, la educación ya era medio de alta reiterativa, que se vivían en un estadio. Entonces, sobre eso, los mismos problemas de inundaciones que tuvimos nosotros, también ellos que estaban golpeados por el cambio climático. Entonces, hace 15 días les cerró, por ejemplo, la empresa de pesca más importante, que como si acá me dijera Sierra, la láctima, no vamos a nombrarlo, porque si no alguno va a saber, pero bueno, es decir, a nivel de, digamos, tenía ese impacto, entonces, tienen algunos temitas que hay que prestar la atención, y que es una cuestión también de hermanos latinoamericanos, hay que ponerle también parte de la mirada, porque lo que pase en Brasil a nosotros nos pega, lo que nos pasa acá pega en Uruguay, y lo que pasa en Chile es que están todos esos riesgos. ¿Sabes qué estuve leyendo hoy, justamente hablando de Uruguay, que hay unas familias, a la ciudad de Siria, que dice que Uruguay no ve un futuro, ¿no? Digo, llamativo por pobre todo lo que están pasando en su país como repugnado. Si yo en Siria lo digo, pero de hecho lo voy a decir, no falta respeto, a ver, un poquito de humor, vamos a dar una cuestión. Uruguay es Uruguay, es decir, el pueblo uruguayo es lindo, es hermoso, es muy tranquilo, la sangre de charrúo es para el fútbol, pero digamos así, si el Sirio tiene ese perfil de comerciante, de mercader, en Uruguay no lo va a encontrar, está claro que tenés que ir a Brasil, no tenés que venir para acá, en Uruguay no vas a tener ese movimiento, ahora sí, es un pueblo muy interesante. Sí, sin lugar a dudas. Nos quedan dos minutitos, que lo quiero llevar al plano de lo que estamos viviendo en estos días, con el famoso Don Niembro y su familia, como tituló Página 12 en el día de hoy, una opinión... Crónica de la muerte, en un ciudad. Indotismo, ¿no? ¿Qué crees? ¿A qué tiempo le ha hablado de él? Sí, el cuadro. A ver, Niembro, hay algunos programas que tienen muy buena producción y tienen un archivo, digamos, los que tenemos relativamente un poco de buena memoria, Niembro siempre fue... Entonces, cuando esos tipos que dicen tanto, 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 generalmente, hacen todos los controles de lo que dicen. Está claro. Entonces, yo creo que es un error más de estrategia de Macri, creyendo que lleva un tipo de taquillera, es decir, del CEL en Santa Fe, Niembro cree que le iba a aportar, y después se tienen que identificar estas cuestiones que, honestamente, le hacen flaco favor a la democracia y creo que en todos los particulares. Pero bueno, será un tema que tendrá que resolver con salud y a los conductores del partido. Así es. Intendente, estamos terminando y le pido no una reflexión, sino un pálpito. Se viene en todos los clásicos una fecha fenomenal, el Fuego Argentino, Boca Riva. Me imagino, sí, está bien, está bien, pero no viene dulce, pero hay que jugarlo, ¿no? Hay que jugarlo, lo vamos a lobo, lo vamos a lobo. Estudiantes de gimnasia. Y bueno, ahí vamos a coincidir, más allá del aprecio que le doy dentro, a los chicos de gimnasia vamos por estudiantes. Muy bien, así me gusta. Este es un final magnífico. Nos vemos la semana próxima. Con los resultados, analizamos los resultados. Charlando con el intendente.